El Santo Padre, el Papa Francisco, me ha designado arzobispo de Buenos Aires, de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Yo recibí la noticia la semana pasada de la voz del nuncio apostólico. El nuncio apostólico es como el embajador del Papa en la Argentina. Él me llamó por teléfono el lunes pasado, justamente, mientras estábamos grabando una de las misas con el Canal 9, y recibí el llamado de que me necesitaba en Buenos Aires para darme una noticia importante. Y cuando fui, esta era la noticia, que soy arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, a partir de ese momento yo paso a ser administrador diosesano aquí de Río Gallegos, prácticamente con las mismas facultades que tenía, y en principio asumo el 15 de julio en la Catedral de Buenos Aires. Creo que me encuentro en un momento en el que habíamos empezado a, no solamente a echar raíces, sino a empezar a ver algunos frutos del trabajo que realizamos estos años. Ustedes saben que yo he hecho una opción muy fuerte por una iglesia hospital de campaña, que no deje a nadie afuera, que no tenga excluidos, que seamos una iglesia en la calle, que podamos realmente vivir con pasión, con alegría, que nos animemos al encuentro con la diversidad, donde la consigna aquella de que Caritas somos todos, que la hemos trabajado tan fuertemente durante la pandemia, que no nos gane, dije siempre, la fiaca espiritual de quedarnos achanchados y encerrados en los templos, porque creo que Jesús recorre y camina nuestras calles en el rostro de cada hermano. Entonces me encuentro en un momento en el que creo que muchas de esas consignas casi que habían sido ya empapando, y habían ido empapando a nuestro pueblo, y bueno, y me llegó el cambio. El nuncio me lo propuso, el nuncio nos dice casi formalmente que el Santo Padre, el Papa Francisco, me había elegido arzobispo de Buenos Aires, se aceptaba, siempre uno tiene que aceptar, y allí me emocioné mucho, y bueno, hubo algunos minutos en los que no pude hablar prácticamente. Lo que yo sabía era que, bueno, que en algún momento podía llegar a haber un cambio, la gente mismo a veces le dice, Padre, quizá vos vuelvas a Buenos Aires, ustedes saben que mis amigos, mis afectos más cercanos, mi familia viven en Buenos Aires, y bueno, uno pensaba quizá en alguna diócesis del conurbano en algún momento, pero no pensaba en la Plaza de Mayo. Yo, durante los 20 años que fui sacerdote, sí, durante muchos años, yo viví en una villa y en barrios populares. A mí me gustaba más decir, soy un cura que vive en una villa. Sí, viví siempre dentro del barrio, con las problemáticas propias del barrio, no tener gas y tenés que cambiar la garrafa, que se te vende la casa. ¿Se puede ser efectivo eso? No, no, yo no lo creo que... No, no, no. Yo creo que tiene que ver con una consigna más mediática que alguna vez se estableció, pero yo la vivo con mucho orgullo. Yo he sido cura en barrios populares y en villas del Gran Buenos Aires y como en una de ellas una vez pusieron, cuando regresé, porque fui párroco en un lugar, me fui ocho años a otro y regresé, habían puesto un afiche que decía de vuelta a casa. Y para mí es el orgullo más grande. El Papa siempre me presenta en Roma cuando voy, hasta hoy lo ha hecho así. El Papa dice, él es el obispo del fin del mundo, pero del fin del mundo en serio, dice el Papa. Dice, si ustedes miran el mapa, bien la puntita, ¿no? Y yo creo que hay que sentirse orgulloso a veces de ser de las periferias. Nosotros sabemos que en nuestra diócesis hay mucha vida, hay mucha gente que la pelea todos los días, hay muchas familias que vinieron con sus sueños rotos y que quizá aquí los pudieron reconstruir un poco. Entonces, tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra tierra. Ustedes saben que yo soy nacido aquí en Río Gallegos y bautizado en la iglesia catedral. Entonces, quizá para algunos sea un lugar alejado, un lugar inhóspito, pero nosotros con orgullo, igual que me presentaba el Santo Padre en Roma, tenemos que decir, sí, es de la diócesis del fin del mundo. Y eso está buenísimo. Gracias. 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 Gracias.